Muchísimo gusto tenerte aquí para poder hablar un poquito sobre Tokio 2020, tu experiencia, tu carrera profesional, y cada uno de mis compañeros tiene una pregunta para ti. Pero me voy a enfocar principalmente a tus sentimientos ahorita, ¿cómo te sientes? ¿Cuál es tu emoción después de todos los que has pasado en estos últimos meses? Feliz, contenta de haber logrado nuevamente una capacitación olímpica, y súper contenta de estar ahorita hoy en Hungría, en mi viejo continente, entrenando y preparándome de la mejor manera para Tokio. Ahora sí, Renzo, pasa tú, pregúntale, tenemos toda la emoción de estar conversando contigo. Así es, Diana, ¿qué tal chicos? Muy buenos días, muy buenos días, María Elisa, un gusto poderte tenerte aquí en el programa, y también felicitarte por tu clasificación a Tokio 2020, y pues estamos expectantes a que ya se desarrolle el evento, y poder ver el desarrollo y cómo no tu participación, como también de todos los embajadores peruanos quienes nos van a representar en Tokio 2020. Yo quisiera empezar preguntándote, ¿cómo se dieron tus inicios en Negrima? ¿Cómo nació el gusto, la pasión por esta disciplina en ti? Bueno, la culpa la tiene mi abuelito, él era un súper atleta en regatas, y me dijo un verano, pero Elisa, yo quiero que hagas un deporte, pero que sea parte de tu vida, que no sea solamente una academia de verano. Entonces yo dije, mira, a los cinco. Bueno, ok. Empezamos a buscar, a buscar, hasta que encontré este video de deporte en un tercer piso, justo estaban haciendo unos combates, dos chicos de la selección, y fue amor a primera vista, me impresionó mucho el tema de las luces, que se encendían, las acciones, cómo justamente luchaban y cómo generaban, ¿no? Estas acciones que yo no entendía absolutamente nada, quise aprenderlo, y ese fue, digamos, el primer acercamiento y el primer clip que yo hice en el deporte, y siempre, siempre, siempre hay algo que aprender, ¿no? Y eso es lo que me mantiene enamorada de este deporte. Y, bien, estuviste en Beijing 2008, tuviste esa primera experiencia olímpica, ahora vuelves con mayor experiencia a Tokio 2020. Sí, bueno, son casi 13 años desde mis primeros Juegos Olímpicos, y sí he tenido bastantes altibajos dentro del deporte, creo que es propio, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces uno le da mayor prioridad, de repente, a los estudios, ¿no? Pero el deporte siempre ha corrido por mis venas, siempre ha sido mi pasión, y en determinado momento decidí volver, pero decidí volver de lleno, y enfocarme un poquito más en ello, y lo he logrado, he logrado también seguir dejando, ¿no? Estas huellitas dentro de este deporte, y me encanta, me encanta, me llena de orgullo, de alegría, no solamente para mi familia, no para mí, para mis amistades, para el esgrima peruana, y creo que para todos los peruanos, porque seguimos dejando marcas, seguimos aumentando también la cantidad de clasificados para los Juegos, y son pequeñas alegrías que le estamos brindando al país dentro de esta coyuntura, que lamentablemente hemos tenido tantas pérdidas, creo que esto de aquí nos viene muy bien a todos, porque estamos muy bien representados por cada uno de estos atletas que ya están clasificados, y que todavía faltan algunos otros más, y vamos a ser un buen equipo, un buen papel, y a sudar la camiseta como se debe, ¿no? Muchas gracias, María Luisa. Adelante, Diana. Ahora sí, me voy con Ernesto, que te quiera preguntar un poquito más sobre tu carrera profesional, María Luisa. Hola, María Luisa, ¿qué tal? Mi nombre es Ernesto Macedo, felicitarte por la clasificación a Tokio 2020, y no es la primera vez que lo haces, porque incluso ya lo hiciste en Beijing 2008, y quiero empezar recordando un poco sobre tu infancia, cómo empezaste, ¿no? En la etapa escolar, y más adelante estudiarías odontología en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. ¿Cuán difícil fue para ti llegar a donde hoy en día estás? ¿Qué sacrificaste? Bueno, bastante, bastante, porque uno dentro del deporte, ¿no? Por lo menos el deporte, pero todavía no es considerado una carrera profesional, y a veces hay obstáculos en los cuales uno tiene que dar prioridad, ¿no? Y en ese entonces, mi familia, como yo soy la última, me pusieron bastante presión porque es un tema también económico, ¿no? Entonces, yo tenía que terminar mi carrera en los años que corresponde. Entonces, a veces he tenido que dejar de un lado el deporte, tanto así que hasta me fui a hacer mi serum, ¿no? A Purima. Claro que siempre he estado de la mano el deporte, iba y venía, ¿no? En cada campeonato, pero ya una vez culminaba los estudios, culminaba también mi serum, ¿no? Mis años, algunos años que tuve también como profesional, he seguido ejerciendo, sí, ¿no? Hasta que llegó pandemia. Lamentablemente, truncó también mis deseos de poder culminar mi conjuntorio propio. Todavía es uno de mis planes que todavía no se ha concretado, pero está en vías de, espero que cuando esto se estabilice, ya pueda abrirlo, lo pueda ejercer, ¿no? En mi propio consultorio, y a su vez seguir, seguir con esta carrera deportiva, porque yo ya la he hecho mía, es decir, yo sí siento que se puede dar una carrera dentro del alto rendimiento, espero que más adelante se pueda formalizar esto, ¿no? No solamente con esgrima, sino en general todos los deportes sean como un trabajo, ¿no? Sea más profesional, sea una carrera deportiva profesional, como por ejemplo en otros países, ¿no? Los atletas del alto rendimiento lo son, ¿no? Esa es una aspiración también que tengo, y son ya casi 25 años, pues, ¿no? De carrera deportiva, y aún anhelo que eso suceda. Claro que hemos tenido bastante apoyo por parte del IPD y del COP, ¿no? Pero creo que eso sería, y formar un ministerio también, un ministerio del deporte, que haga que justamente el deporte sea más formal en todos sentidos. Sería uno de mis sueños, espero poder concretarlos antes de mi salida, porque todavía me pienso quedar dos ciclos olímpicos más, que serían justamente París y Los Ángeles. Entonces todavía voy a seguir en el ruedo hasta más adelante. Así es, y continuando en esa línea, lo que mencionas, irte preparando para lo que se viene. Estás entrenando en Budapest, en Hungría, con el apoyo del IPD y el Comité Olímpico Peruano. ¿Qué tal esa nueva experiencia? ¿Cuánto te ha ayudado en tu preparación? ¿Y cuánto tiempo estarás allá? Sé que este domingo tienes competencia. Sí, 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 sí. Justamente, me ha servido en todo sentido, porque la pandemia hizo que todo cerrar en Lima, ¿no? Y cuando yo salí de Lima, para acá, para, en busca de este sueño olímpico, yo vine aterrada para comenzar, ¿no? Con mucha nostalgia de irme y tal vez no saber qué pasar en el futuro. Pero salí con esa ilusión, con esas ganas de poder demostrar, ¿no? Que tengo el potencial, más que nada. Salí con esa ilusión. Llegar aquí ha sido una gran satisfacción. La gente es muy buena. Como, por ejemplo, en Sudamérica, Brasil es súper alegre. Creo que acá en Europa, ¿no? Hungría es súper alegre. La gente es muy, muy hogareña, ¿no? Y me han extendido las manos en todas las veces que yo he necesitado también ayuda. Y eso se valora muchísimo. La calidad de personas que también me he cruzado en mi camino. Y también la calidad de profesionales, ¿no? La sala de Grima cuenta con alrededor de, alrededor de 20 a más atletas por día, con quienes yo puedo entrenar. Y eso hace de mi entrenamiento más enriquecedor, más manos para poder practicar. El entrenador con el que también tuve la oportunidad de entrenar en el pasado, ¿no? Prevía mi clasificación. Hizo también un valor agregado porque es un entrenador olímpico y la verdad que me llena de mucho orgullo poder también tener este intercambio. ¿No? Estas enseñanzas también que agregan, ¿no? Dentro de mi repertorio. Y enriquece también mi práctica de la Grima. Y ahora, hoy por hoy, he vuelto con él, he vuelto con este club, con esta gente tan linda, que me dice, ok, miren, el Grima normalmente en julio tiene sus vacaciones. Y me dijeron, no, hay un grupo que se va a quedar entrenando conmigo, ¿no? Y eso es el compañerismo, por más de que nosotros de repente no seamos tan unidos, porque recién los conozco hace como cuatro meses, ¿no? Pero se ha hecho una pequeña familia, una pequeña comunidad tan linda, y me han hecho sentir bienvenida, y parte de su club, ¿no? Entonces, eso, ese click, digamos, no creo que se dé así nomás, ¿no? Creo que esa, esa confianza, esa amistad que se crea también con los atletas, hace que el atleta también se siente cómodo, y, y pueda, pueda practicar el deporte, porque en algunas otras partes del mundo, a veces son un poquito limitantes con ello, ¿no? A veces se excluyen, y hoy por hoy puedo decir que me siento bienvenida, y alegre, y contenta, yo me voy, ¡uf! Súper feliz a entrenar, ¿no? Esperando, esperando morir en cada entrenamiento, ¿no? Y eso es lo que me mantiene súper animada, en todo este trayecto, hasta Tokio, porque yo me voy directo para Tokio, desde aquí. Así es, y un poquito también mencionando la parte de que hay un proceso, hay un equipo que te ha venido apoyando a lo largo de toda tu carrera, de 25 años, te formaste en el Club Regata Lima, ¿sí? Con los entrenadores Carla Vargas, Andrey Slatkov, y con el apoyo de tu abuelo, Vital, Luis Calderón Valle. Ahora eres la única esgrimista peruana que ha clasificado por segunda vez a los Juegos Olímpicos. ¿Qué sientes al recordar todo esto, a toda tu trayectoria? Bueno, qué lindo que hayas indagado un poquito en mi pasado, la verdad que eres uno de los primeros que me dice quién fue mi entrenador. De hecho han habido un poquito más entrenadores dentro de mi carrera deportiva, como Ina Radinova, cuando era más chica, antes de Andrey Slatkov, ¿no? el entrenador nacional que tenemos hoy por hoy dentro de la selección petrocinoma, que es el entrenador Juan Liendo, y sí, y también con quien fui a los Juegos Olímpicos, que es Iván Guapaya. He tenido grandes manos, en las cuales he absorbido con una esponjita sus conocimientos, y soy quien soy hoy por hoy, y estoy súper agradecida por ello. María Luisa, te saluda Matías Carrasco. ¿Sí? Sí, sí, sí. Quería contar porque también... No, dale, dale, dale. Antes de corte. Tengo un grupo disciplinario, gracias al IPD, que es mi Dream Team, que ellos, desde hace tres años, vengo trabajando con ellos, y la verdad que ellos son a uno, están compuestos por un nutricionista, un psicólogo, mi preparador físico, el entrenador nacional, un armero, la verdad que fisioterapeuta, la médico de cabecera, la verdad que es un Dream Team tan hermoso, que en constante comunicación estoy con ellos, que me ayudan, no solamente en las buenas, para celebrarlo, sino también han estado en todo este proceso que yo he llevado, porque antes era como un patito feo, ¿no? Antes de retomar de lleno el alto rendimiento nuevamente, y ellos han visto este cambio físico, mental, todo, todo, en todo sentido, creo que ellos también están orgullosos, y a ellos también les va este mérito, este mérito tan grande que es esta clasificación, por eso yo les digo mi Dream Team, y no lo suelto para nada. María Luisa, te saluda Matías Carrasco, ahora sí, sabemos que esta clasificación fue muy difícil, ya que solo pasaba un esgrimista, por eso quiero felicitar, por darnos esa dicha de tener un clasificado más, mi pregunta ya va por un lado de las metas personales, ¿no? ¿Cuáles tus objetivos a corto y a largo plazo? Bueno, corto ya se vienen las alineadas, de hecho, es el podio, creo que todos estamos trabajando para eso, ¿no? Nadie va a ir a pasear a Tokio, y a largo plazo, de hecho, yo ya me lo había planteado, que es justamente quedarme dos ciclos olímpicos más, y obvio, traer la medalla, es ir imponiendo, porque yo creo que de eso se trata, ¿no? Si que uno va a unas olimpiadas, va pero a lo grande, y yo sí quiero seguir dejando esa huella en la historia de la esgrima peruana, de no solamente ir por una vez, dos veces, tres veces, ¿no? Sino de conseguir esa excelencia, ¿no? Que la busco, la busco constantemente, y la quiero poseer, ¿no? Y referente a mi vida profesional, pues establecer ya mi consultorio propio, ¿no? Y que sea para todo, ¿no? Que sea una clínica dental integral, ¿no? Que tenga diferentes especialistas, ¿no? Que puedan absorber todos los problemas que pueden haber en cuanto a la cavidad local. ¿no? Ahora voy yo, María Luisa. Encantados estaríamos todos de ir al consultorio dental de una de las clasificadas a Tokio. Ahora me voy a preguntar una pregunta fundamental también. Un momento que a todos los peruanos nos puso a la piel de gallina fue el momento en el que ganaste en Costa Rica. Gritaste, lloraste, tuviste bastantes sentimientos, y también una dedicatoria especial. ¿Podrías contar un poquito más de ese momento? Bueno, sí, no solamente en el punto decisivo, sino en general este campeonato iba dedicado a Iván Guapaya, que fue uno de mis entrenadores con quien fui, por ejemplo, a mis primeros Juegos Olímpicos. Lamentablemente él falleció por COVID y eso fue muy duro, muy duro porque yo hablé días previos a, me acuerdo en ese entonces a la Copa del Mundo en Rusia, ¿no? Y se me fue los días, se me fue los días y fue muy doloroso creo que para toda la estima peruana y creo que esa, ese detallito para él fue todo, ¿no? Yo sentí muchísima nostalgia de no poderlo ya tener físicamente pero lo tenemos en el corazoncito y me puse esa banda negra en representación a él, ¿no? A lo que significaba y al gran profesor que fue en vida. También como todos mis campeonatos y todos mis triunfos siempre van dedicados a mi abuelito que él ya hace seis años lamentablemente nos dejó y este esta celebración esta pequeña celebración que también no paraba de llorar de la emoción porque fueron casi diez años que yo no me subía al podio al primer lugar ¿no? No me de plato no me de bronce pero solamente el primer lugar escucha su himno entonces ha sido un regalo múltiple porque me podía escuchar mi himno me podía subir al podio ¿no? a lo más alto quedaba también la clasificación a Tokio ¿no? el poder representar ¿no? a Perú ¿no? representar a toda esa gente que que ha estado luchándola conmigo en este camino creo que todo se me ha venido encima y ha sido un carrusel de emociones en ese en ese momento cuidado no solamente dentro del deporte sino también fuera Ana me he dado cuenta de cómo se ha reposteado y cómo en las redes sociales ha rebotado tanta gente linda que me sigue que no sabía ¿no? y toda esa buena vibra que que siempre los peruanos tienen y me ha dado muchísima alegría ver que que para ellos también ha sido una alegría hay un orgullo justamente este este pequeño logro que para mí ha sido inmensamente y una alegría básicamente una alegría la verdad que mi corazón en ese entonces estaba que se salía que no paraba de llorar tanto así que me dijeron oye sabes que mejor después esto toma tu trago porque no paras de llorar ¿no? y yo ja 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 y no paraba de llorar tanto así que cantando el himno no podía ni vocalizar de lo emocionada que estaba y sí la verdad que a veces uno dice pucha pero en realidad tenemos la capacidad solamente que hay que creérselo ¿no? eso eso a veces es una limitante grande para nosotros tanto así que cuando dice el último punto grita no lo puedo creer ¿no? y es eso es eso es que no lo es que fue algo tan tan así guau ¿no? y eso a veces dice mucho ¿no? hay que confiar más en uno hay que confiar en el potencial que tenemos porque somos grandes solamente que a veces nos sentimos pues un poquito repitinidos ¿no? y y a darlo eso sí a darlo siempre al mil por ciento en cada competencia eso sí me me ha enseñado toda esta carrera deportiva que hay que dejar todo en la cancha con todo alma, corazón, vida todo para para decir si es que pierdes o si es que ganas lo dejé todo en la cancha y estoy orgullosa de del papel que he desempeñado porque es una representación también y bueno lo del domingo el domingo es una competencia interna que hay aquí no es tanto un ranking nacional y bueno espero eso acá me va a servir también de preparación para para justamente los Juegos Olímpicos así que a divertirse un poco también porque recién llevo una semana aquí en Hungría después de tres semanas de haber vuelto a Lima también entonces como que más más a la a la diversión ahorita y y disfrutar este lindo proceso a día a Tokio ¿no? Claro y ahora una pregunta mucho más allá del deporte ¿qué haces en tus ratos libres? ¿cuáles son tus hobbies? un ratito de ocio los viajes ¿qué te gusta? Me gusta dormir me gusta a veces ver series la verdad que ahora como estoy solita ¿no? más que nada cocino bastante ¿no? porque yo trato de de comer lo más saludable posible así que ahí que preparo de repente mi suple de brócoli ¿no? y así me mantengo ocupada porque también el estar aquí solita a veces uno siente te sientes solo ¿no? entonces siempre trato de mantenerme activa con algo limpiando cocinando pero básicamente así un tipo para mí ¿no? es de repente llenar la tina echarme ¿no? escuchar música relajarme un poco de repente poner una velita ¿no? de ahí un momento tuyo de spa ¿no? relajarte básicamente y simplemente por ejemplo me metí hoy día en la tina y me comí unas frambuesas heladas mientras que escuchábamos y ahí hacía porque también eso se trata de consentirte porque a veces uno está tan estresado y vive a mil por hora que luego dices ay ¿y cuándo me di yo mi tiempo? ¿no? entonces más que nada es el consentirte ok no puedo salir y consentirme fuera pero por lo menos puedo consentirme aquí dentro de casa ¿no? y eso es lo más bonito también bailar ¿no? porque me encanta como cualquier música y ya estoy moviendo el esqueleto creo que ese ese es el el momento indicado en el cual tú dices o sea suéltate ¿por qué? porque también no todo es deporte no todo es este darle 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 ¿no? sino también tienes que tener ese momento para ti ¿no? y para luego después de haberte desconectado es ok comenzamos el lunes comenzamos con con esas baterías recargadas sí claro ¿y tus papás te hablan por FaceTime? ¿qué te dicen tus hermanos? ¿qué te dicen tus primos? toda tu familia debe estar bastante emocionada bueno sí la verdad que la 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 tecnología ha hecho maravillas puedo yo conectarme con mi familia y es algo emocionante porque me levanto y bueno también que la diferencia horaria no es muy conveniente con Lima pero por lo menos estamos comunicados a la hora de almuerzo a la hora de la cena ¿no? y los tiempos libres que podamos tener porque de eso también se trata y ellas también de alguna u otra manera se hacen presentes ¿no? y eso también me ayuda muchísimo y no no me siento tan solita ahora sí te dejo con Jesús que tiene más preguntas estamos robándote todo tu tiempo perdónanos María Luisa hola ¿qué tal María Luisa? te saludas Jesús yo quería hacerte una preguntita bueno dos yo quería preguntarte ¿cuál era cuál fue la preparación que que tú tuviste para el torneo de la clasificación olímpica la que fue donde conseguiste el primer puesto y gracias a esto te clasificaste a Tokio ¿no? nos podrías comentar un poquito cuál fue tu preparación para este torneo ¿no? que fue muy importante para ti yo creo que se remonta desde que yo he vuelto al alto rendimiento desde los 2018 empiezo ya a ver ¿no? una proyección dentro de mis planes porque lo primero que yo hice fue establecer mis metas y objetivos y al inicio yo recuerdo que no había puesto Tokio ¿por qué? porque yo pensaba que en una deportiva de alto rendimiento pues no necesita una una planificación más larga entonces por eso es de que yo puse dentro de mi planificación París y Los Ángeles y mi psicólogo ahí empieza a decirme ¿pero por qué no Tokio? porque lo que pasa es que no me siento en las condiciones ¿no? ahorita estoy con 20 kilos de más ¿no? estaba lenta la verdad que estaba en unas condiciones deplorables en cuanto a una representación nacional ¿no? por más de que de repente ganara un ranking nacional ¿no? entonces ahí es donde uno empieza a evaluar y dice yo necesito tener esto esto y esto para poder conseguir ¿no? estos objetivos que las veo a largo plazo entonces yo comienzo esa transformación y la verdad no pensé que lo iba a lograr en tan poco tiempo ¿no? tanto físicamente mentalmente porque eso también se trabaja ¿no? más aún en este deporte que es bastante mental y se lograron y se lograron se empezaron a lograr objetivos primero a corto plazo como un sudamericano luego la madera panamericana ¿no? las copas del mundo se empezaron también a ver si avance ¿no? entonces todo eso ha sido se ha ido acumulando poco a poco hasta hasta que bueno llegó pandemia lamentablemente a todos nosotros nos vimos afectados y ese fue el momento de quiebre donde María Luisa tuvo que que decir ¿y ahora qué hago? ¿no? y es un replanteamiento de qué es lo que voy a hacer de aquí a más adelante ¿por qué? porque la Federación Internacional de Esgrima no se pronunciaba fue una de las federaciones internacionales en las que comunicó que iba a hacer casi al final ¿no? y y era esa incertidumbre entonces al inicio de 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 esta cuarentena ¿no? que dictaminó el presidente en ese entonces uno dijo ok voy a estar encerrada no se sabe cuándo pero hasta cuándo pero vamos a establecer nuevos objetivos ¿qué puedo yo mejorar acá en casa? de hecho yo estaba súper motivada se hizo todo lo que se pudo vía Zoom también con mi club el club de regatas ¿no? luego más adelante también se acopló la federación ¿no? vía Zoom entrenamientos físicos técnicos eh tanto así que que también el IPD y el COP empezó a apoyarnos eh tanto así que transformé todo una habitación de mi casa en un gimnasio ¿no? y eso se valora muchísimo porque de hecho empecé a tener deficiencias en cuanto a masa muscular ¿no? deficiencias físicas en general entonces eso hizo que también me potencie ¿no? no me truncara no no me desmotivara y más bien hizo un plus dentro de mi preparación hasta que nos dijeron María Luisa vas a entrar a Videna vamos a hacer un grupo reducido pero necesitamos que tú ya empieces a activarte porque en poco tiempo en dos meses vas a tener una competencia entonces yo ¿qué? empezamos con la nueva realidad la mascarilla puesta y la verdad que eh fue fue bastante aterrador porque yo me sentía que me sofocaba yo utilizaba lentes normales en ese entonces ¿no? cambiar a lentes de contacto porque se me empañaban constantemente o sea hubo una transformación a la cual yo me tuve que adaptar me adapté tanto así que en este clasificatorio del preolímpico lo hice con una mascarilla puesta algo que yo en mi vida iba a pensar ¿no? y esas son cositas que me han marcado de esa nueva realidad ¿no? y luego que el IPD y el COP nuevamente me dicen María Luisa tenemos que hacer todo lo posible para que te vayas fuera necesitamos que que tengas ese nivel de combates que acá no lo vas a lograr porque son alrededor de máximo ocho personas que vienen a tirar contigo entonces dije ok déjame pensarlo y luego es que tomar esa decisión en plena pandemia yo estaba aterrada ¿no? como he mencionado yo me despedí de mi familia dramáticamente porque mami es una persona adulta mayor ¿no? y no se sabe también qué es lo que iba a pasar más adelante entonces sí sí fue fue bastante triste pero me iba con ese sueño olímpico y al fin y al cabo rendíse a casa con ese boleto que toda mi familia estaba súper orgullosa ¿no? pero básicamente ese fue el proceso de salir afuera buscar ese sueño olímpico de encontrar este ambiente que gracias a Dios lo encontré ¿no? que me favoreció muchísimo estos tres meses que estuve aquí y directo al preolímpico y también este apoyo previo porque yo estuve entrenando aquí en Hungría tuve una competencia que fue la Copa del Mundo regresé de allá desde Rusia para seguir entrenando aquí en Budapest y luego directo al preolímpico creo que toda esa inversión que hicieron ¿no? dio frutos en esa clasificación para las olimpiadas ¿no? la verdad que estoy súper agradecida también y a mí me da muchísima alegría haber podido responder ¿no? a esa ayuda ¿no? porque en verdad es una colaboración ¿no? bastante ¿no? es bastante dinero la que invierten en los deportistas para poder llegar a una clasificación y y nada estoy súper agradecida de que el IPD hayan confiado en mí nuevamente como en el pasado y hayan podido responder de la mejor manera y nada pues hoy puedo decir que Marilisado hay Calderón hay para rato ¿no? y que sigan confiando en mí ¿no? que yo voy a seguir dando todo en mí para poder seguir teniendo más alegrías al país María una última una última fue la preparación más difícil que has tenido ¿no? por lo que me vienes comentando sí porque el estar sola también es difícil es difícil es difícil también en plena pandemia ¿no? el llegar a los entrenamientos cansada y tener que desinfectar todo tú sola ¿no? la verdad que este efecto pandemia el no tener tampoco ningún tipo de contacto ¿no? porque yo iba entrenada y regresaba o sea trataba de tener el mínimo contacto con la gente porque tú sabes de que también el licenciamiento ¿no? entonces es súper chocante ¿no? el estar como mecanizada ¿no? entonces yo recuerdo que en el preolímpico cuando por fin el equipo ¿no? que fue el preolímpico se reencontró después de tiempo tuvimos en el comedor recuerdo nuestro nuestro primer pues no creo que fue almuerzo no nos queríamos no nos queríamos parar del del comedor seguíamos hablando y hablando de la representación de cada uno que tuvo de sus viajes ¿no? de preparación y y fue bonito también el escucharlos ¿no? el escuchar que les sirvió muchísimo la preparación que cada uno tuvo en el extranjero ¿no? que hay muchísimo potencial muchísimas puertas que de repente son cerradas que han abierto y han descubierto y eso también es lo bonito de este deporte ¿no? que hay mucho más por indagar mucho más por aprender ¿no? y qué lindo también verlos ¿no? y poder tener un momento con ellos después de tanto tiempo sin estar en contacto con nadie ¿no? por lo menos alguien conocido ¿no? que sabes que es tu equipo y y sigue nos quedamos hasta que nos votaron porque ya era como la hora de la cena ¿no? esa es una pequeña anécdota ¿no? de que no nos queríamos justamente nos tuvieron que votar de la mesa porque ya tenían que limpiar y todo lo demás y nosotros seguíamos ahí enraizados en la mesa Hola María Luisa te saluda Selene bueno yo quisiera que nos comentaras un poco de cómo fue ese duelo entre la canadiense Leonora Makinon sabíamos que lo venías perdiendo lo remontas y cómo cómo trabajaste tú ese momento ¿no? hablas de que se ha trabajado mucho la parte mental ¿cómo fue en ese momento el duelo ante Leonora que ya también habías habías este tenido un duelo contra ella? Claro lo que pensé es que por ejemplo en Toronto recuerdo justamente en el Panamericano donde saqué medalla de bronce recuerdo que quedamos 15-14 súper pegaditos ¿no? la logré ganar y pasar a puertos de final pero luego en los Juegos Panamericanos volví a encontrar con ella y me acuerdo que ella me destrozó me ganó 5-2 ¿no? en la primera ronda preliminar de los Juegos Panamericanos y luego bueno viene la revancha nuevamente ¿no? me la vuelvo a cruzar ahora en el clasificatorio del Preolímpico y justo en la final y de hecho también es una gran satisfacción porque claro uno en base a a a estas experiencias se hace también el videoanálisis de los contrincantes ¿no? se evalúa se 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 hace un trabajo ¿no? metódico para que uno llegue a la competencia ¿no? y y sea mejor que antes ¿no? porque imagínate si es que tú vas con los ojos cerrados y no, no aquí se ha hecho un trabajo ¿no? entonces sí sí ha habido un trabajo mental también dos veces estuve abajo ¿no? pero en un momento yo bajé los brazos y eso también es un trabajo mental porque a veces cuando ya estás tan tan cerca a los 15 puntos que es justamente la puntuación final ¿no? cuando estás ya más pegado ahí es como súper difícil poder remontarlo pero tuve la calma y y eso es una de las cosas que también mi familia me dice no luego uno uno empieza a analizarlo también y dices wow lo que yo he podido lograr hacer y lo que yo también desde desde el inicio de la competencia me propuse ¿no? de disfrutar este campeonato y de no de no presionar ¿no? de disfrutar cada toque porque yo ya he sufrido la presión antes en los entrenamientos donde me quedaba sin aire ¿no? entonces yo simplemente necesito disfrutar este momento ¿no? también que yo también estaba con la incertidumbre de cuando habría otro campeonato más más adelante entonces dije no este es mi momento este es el momento de disfrutarlo al máximo y de divertirse y eso fue lo que hice ¿no? y de pasadita pues este pasé por mi tractor la maté a todas María Luisa ¿cuál va a ser tu plan de trabajo para Tokio? nos comentabas que de Hungría te vas directamente a Tokio ¿cuál va a ser ese plan de trabajo en estos últimos meses ya para para ir a enfrentar los Juegos Olímpicos? bueno básicamente es el quedarme acá en Hungría el entrenar aquí ¿no? tanto la parte técnica como la parte táctica y la parte física también ¿no? el grupo disciplinario estamos constantemente conectados ¿no? la parte nutricional me está supervisando todos los días la parte psicológica una vez a la semana y así con todos tenemos una planificación ¿no? entonces estamos en contacto gracias a Dios hoy por hoy no tengo ninguna lesión ¿no? y eso también es gracias al trabajo que se ha estado haciendo ¿no? al trabajo también físico preventivo ¿no? y creo que todos estamos ligados hoy por hoy y eso hace que el deportista también se sienta cómodo se sienta feliz y y de acuerdo a a lo que se está haciendo no voy a parar no voy a parar hasta Tokio gracias a a este club a los chicos que se van a quedar también entrenando aquí es muy probable que otras selecciones vengan aquí también a entrenar se está viendo la manera de poder hacer como un campamento entonces genial porque no me tendría que mover ¿no? y disfrutar disfrutar este este bello proceso ahora sí María Luisa te vamos a agradecer muchísimo estos 40 minutos son tiempos muy difíciles acá en Perú estamos con incertidumbre por todas las elecciones por todo lo que está pasando pero sé que todos los representantes en Tokio nos van a dar esa alegría que necesitamos estoy más que segura que todos te vamos a ver el día que compitas vamos a estar pegados en la televisión y mandándote todas las buenas energías y en nombre de Martín y de Gerson que son nuestros profesores que hiciste ayer también te agradezco mucho por habernos brindado la oportunidad de conversar contigo muchos éxitos ahora en Tokio y para adelante gracias esas son las buenas vibras adelante